Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos y amigas de ElPensador.io, un medio de comunicación de opinión libre y reflexión académica que ya se ha posicionado con más de 20.000 lectores únicos mensuales, más de 100.000 patriots en el mes. Esto es increchendo. Estamos siendo leídos por los tomadores de decisión de este país y eso nos tiene muy contentos porque lo que aquí conversamos tiene repercusión en aquellos que están tomando decisiones. Hoy tenemos un nuevo programa con nuestros amigos del Partido Pirata, grandes intelectuales que no solo están en Chile, también están en el mundo. El Movimiento Pirata tiene una presencia a nivel internacional y nos acompañan como siempre ya dos amigos de la casa. Mauricio Vargas, José Ponce Ramírez, ¿cómo están chiquillos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias nuevamente por estar acá. Y no, usted ya es parte del inventario, que se puede hacer. Es como de la familia. Y tenemos un invitado adicional hoy día que tiene que ver con el tema que vamos a tratar. Nos acompaña don Pedro Alfaro, que es académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es investigador en una técnica que se llama DEEP, no como Johnny Depp, DEEP, así como en inglés, como profundo, y que es Demoscopía Electrónica del Espacio Público. Es decir, el tipo de investigación que indaga en cómo se comporta el mundo digital y cómo se comportan las personas en el mundo digital. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido hoy a este programa en elpensador.io. Hola, Álvaro. Gracias por la invitación. Mauricio, José, aquí, bueno, contento de poder compartir algo del trabajo que llevamos haciendo en el equipo interdisciplinario en el que trabajo. Así que espero poder contarles algo y a ver si podemos llegar a esas 20.000 personas explicándoles lo que está pasando en las redes sociales. Está muy álgido, ¿no? Todo lo que está pasando respecto a la convención. Exactamente. Bueno, precisamente ese es el tema que vamos a conversar hoy día. Tiene que ver con cómo se ha tejido la estrategia de comunicaciones en torno a la convención constituyente. Tanto desde el momento en que se gestó esto, cuál fue la concepción de la convención constituyente, fue el acuerdo constituyente en noviembre de 2019, después del estallido, y que fue una salida política que encontró el sistema para poder salir de la crisis que tenía encima. Pero a partir de eso, y a partir de tanto de las esperanzas que se fueron tejiendo, como de las expectativas que también fueron construyéndose en los públicos en torno a la convención constituyente, sobre todo después del plebiscito en el que se aprobó con, ¿cuánto? Cerca de un 80% el apruebo. A partir de ahí, el trabajo de la constituyente y su propia constitución, su conformación, ha sido objeto de estrategias de ataque y desde la convención misma también ha habido críticas constantes respecto de su aparente falta de estrategia de comunicaciones. Como que no hay relato. Lo hemos dicho también aquí y se ha publicado también aquí en elpensador.io. Pareciera que falta relato desde la convención. Incluso en algún momento renunció la directora de comunicaciones de la convención constituyente y parece que se habían quedado sin relato, sin mensaje, no había una uniformidad y lo que había parece eran 155 mensajes distintos respecto de la convención. A eso sumémosle desde los medios de comunicación tradicionales lo que se notaba como una carga en la pauta noticiosa bastante negativa y crítica constante respecto del actuar de la convención que, dicho sea de paso, es el ejercicio democrático más, digamos, trascendente desde el punto de vista del ejercicio democrático directo de lo que hemos sido los ciudadanos chilenos testigos en los últimos, ¿qué? 200 años. Es la realización del ejercicio democrático in situ, 24-7. Es prácticamente un reality de la democracia. Lo estamos viendo por primera vez la construcción de los acuerdos políticos importantes que marcan el destino del país. Y lo estamos viendo. Esa vista marca en algunos desesperación, en otros preocupación y, por lo tanto, estrategias de comunicación y conductas de comunicación que son relevantes de destacar y qué es lo que vamos a analizar hoy día. Ya me alargué mucho. Así que vamos al callo, chiquillos, respecto al tema. ¿Cómo es la comunicación? No sé si quieren hacer alguna introducción, Mauricio, José, o dispara a Pedro de inmediato. Sí, tal vez preguntar un poco cómo se ha ido dando esto. O sea, por un lado, uno puede advertir que no hay espontaneidad. Luego de ver un par de semanas, si uno toma un bloque de un par de semanas, uno ve ciertos hilos en los ataques, en la descalificación, muy propio de la derecha chilena, por cierto. Y eso ha tomado formas, y ha tomado formas nuevas. Y ahí el aporte que Pedro puede hacer desde el trabajo que han venido haciendo en la Universidad Católica, y por otro lado, José, desde los equipos de apoyo a la convención. ¿Algo le pasó a Pedro, me parece? Pedro parece que se desconectó. Así que, José, no sé si quieres tomar la posta mientras viene Pedro. Cuéntanos cómo ha estado la convención por dentro. Tú ha estado en donde las papas queman, por decirlo así. ¿Cómo ha sido la recepción, el trabajo? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Yo creo que lo que, que puede ser como ya, porque para contextualizar yo, más que donde las papas queman, estoy dentro del equipo de trabajo, el equipo de trabajo extendido, no de los asesores, sino del equipo de trabajo extendido, de una convencional, de María Alicia Quinteros, que actualmente es la presidenta de la convención. Y yo puedo decir que, desde adentro, como persona ya como que tiene una especie de vínculo de trabajo y de conversación con un convencional, se ve cansancio. Mucho cansancio, muchas ganas de hacer bien la pega, y por el mismo tiempo mucho estrés para que la pega quede bien hecha. Y en ese sentido, siento que el tema de las comunicaciones, en particular del caso que yo veo, que la he seguido desde el primer momento, desde antes que partiera la convención, de hecho, a María Alicia Quinteros, ella se la ha jugado con el tema de las comunicaciones haciendo lives en Instagram. Todas las noches termina la convención, llega al lugar donde está alojando y hace un live y cuenta lo que se hizo durante el día. Eso pasaba tanto en las comisiones transitorias como en las convenciones actuales. Y eso se puede ver en muchos otros convencionales también, que han hecho diversos intentos de comunicar lo que está pasando adentro, las decisiones que se toman, los acuerdos a los que se llegan. No sé, Jaime Bas ha ido, por ejemplo, a Streaming, ha hecho, tiene un podcast ahora. Hay otros convencionales que son buenos para ir a los medios, por ejemplo. Pero falta una estrategia, como común, como institución. Sí, lo que te iba a decir es, ¿no te parece que está muy centrado en las redes sociales, el Instagram, el video? He visto algunos videos que son súper buenos, pero no están llegando a los medios masivos ni a los medios tradicionales. Y lo que llega a los medios tradicionales es lo negativo. ¿Qué hace falta? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Álvaro, de que no se llegan los medios que están muy centrados en redes sociales. Yo interpreto, y esto ya es una cuestión que yo veo y puedo entender por qué pasa, es porque en redes sociales cada uno de los constituyentes tiene voz y puede controlar lo que se dice. Pero en los medios es difícil, porque, por ejemplo, y esto ya es una cuestión particular, hoy día a la hora de almuerzo, hoy día miércoles, lo que hablaron de la convención hablaron un poco de las discusiones que iban a haber y colocaron una polémica pelea entre Cubillos, Zúñiga y Loncón, y colocaron los discursos de los tres. Pero sin hablar de las normas que se aprobaron ayer, porque esta semana ha sido una semana súper importante, una semana de plenos, todos los días en pleno, votando, donde han salido normas muy interesantes, como la del Estado solidario, por ejemplo, el tema del hoy día de que el Senado ya no va a existir, si no va a haber una Cámara en las regiones, pero se concentran los medios en la polémica, como en la pelea chica, que tal alguien dijo tal, que tal cual, podemos recordar meses atrás la polémica que se armó por una iniciativa de María Rivera sobre el tema de reemplazar los poderes del Estado por una asamblea de los pueblos, iniciativa que en comisión tuvo cero votos, pero hay los medios alaraqueando cacara, como gallinas, básicamente, haciendo alboroto con un tema que al final no pasó a mayores, porque la comisión lo puso freno, y después el pleno ha puesto freno a muchas de esas ideas que no sirven, no son buenas ideas, pero que se queda en los medios nacionales en la polémica, entonces por eso yo entiendo que para los convencionales es mucho más fácil hablar desde las redes sociales, pero también es una mala idea porque no todos nos informamos por redes sociales. Exactamente, llega a un público súper limitado, y sin embargo, si esa ha sido la estrategia, el volcarse a las redes sociales, démosle la palabra entonces a Pedro Alfaro y que nos cuente cómo se está manejando y cuál es la conducta de las redes sociales en función de lo que está saliendo de la convención. ¿Cómo lo has visto tú, Pedro, en la investigación? Claro, un poquito de contexto, ¿no? El equipo de investigación que trabajo, nos llamamos DIP, como tú decías, ¿no? Demos copia electrónica del espacio público, y desde el 2017 estamos mirando las redes sociales y las estamos analizando en función de hechos políticos, principalmente hechos electorales, pero el mismo devenir, digamos, de la historia reciente del país, nos ha llevado a mirar algunas cosas más específicas como la convención. En ese marco, nosotros lo que hemos buscado es como la relación entre el modelo, digamos, de relaciones en las redes sociales, entre las cuentas, los usuarios y los mensajes, y pues la distancia entre ese modelo y después lo que ocurre en las elecciones. Esa es como una de las ideas que hemos trabajado mucho, tenemos muchos modelos, hemos podido predecir algunas elecciones con bastante grado de acierto, solo mirando las redes sociales. Y, bueno, trabajamos en eso y tenemos publicaciones, revistas especializadas de inteligencia artificial y cosas por el estilo, y también de comunicación política. Respecto de la convención, nosotros lo que partimos haciendo fue mirar el hecho electoral, ¿no? El apruebo y el rechazo. Y eso nos llevó a mirar, a darnos cuenta de varias cosas. Una de las cosas que pasa es que, o lo voy a poner desde el punto de vista de cualquier persona, no los analistas, sino que todos pensábamos que esta cuestión era 50 y 50, no el apruebo y el rechazo. Los medios de comunicación decían 50 y 50. Uno, como usuario de redes sociales, pensaba 50 y 50. Pero en realidad fue 80 y 20. Y, claro, ni siquiera la derecha, digamos, que rechazó finalmente, ellos también pensaban que tenían mejor, más votación, ¿no? Entonces la pregunta que surge... Claro, que se trataban en la votación histórica de la derecha. Claro, entonces, y habría que preguntarse, ¿no? Porque que lo piense uno en su casa es una cosa, pero los analistas, la gente... Hay empresas dedicadas a hacer muestreos y se equivocaron tanto. Y ahí hay un rol de las redes sociales y de los medios de comunicación, la distorsión, como decía recién José, de lo que está ocurriendo. Y eso nosotros lo observamos claramente. Esto mismo que dice José, ¿no? Hay una pelea chica en algo, una pelea en redes sociales, y esto los medios de comunicación tradicionales lo terminan posicionando como que fuera un hecho político. Entonces, por eso es importante ver las redes sociales, porque justamente, ¿no? Porque uno podría predecir lo que van a tomar los medios y va a generar, ¿no? Como que lo que pasa en la red no solo pasa en la red, sino que pasa hacia el mundo, hacia los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación lo plantean como un hecho real. Las personas lo creen, lo asumen así, y después pasa a ser un hecho político, ¿no? Hay ejemplos mínimos, ¿no? Esto que ha pasado con, no sé, que alguien sube un video porque la profesora está enseñando historia en un colegio en Concon y después esto termina con declaraciones de ministro de educación, ¿no? Entonces, direct ministro de educación. Entonces, eso, pero a nivel político en la convención es súper, súper fuerte. Entonces, esta distorsión que producen las redes sociales, obviamente porque la gente se organiza, eso también nosotros lo hemos visto mucho, para posicionar ciertos trending topics y eso da la impresión que fuera cierto, ¿no? Pero realmente es cuando los medios lo toman y lo toman en un hecho noticioso que pasa a ser un hecho político. Esa es nuestra conclusión, ¿no? Así es. Sobre ese punto. Pedro, ¿has podido identificar si existen campañas en redes sociales organizadas respecto a poner, por ejemplo, como trending topics algunas de estas polémicas, digamos, las vacías, en vez de, o al menos la campaña, digamos, del terror de que esta va a ser una constitución refundacional, de que está todo malo. ¿Está organizada campaña así? ¿Has podido detectar algo así? Mira, nosotros nos quedamos con los datos de la red social, ¿no? Es como... Y lo que nosotros vemos es algo que uno ve, ¿no? Como el tuitazo de las ocho y media y se organizan grupos. Pero lo que pasa es que como nosotros estamos desde el 2017 recopilando datos de Twitter, principalmente, porque es la red más política, ¿no? Y además todo está abierto. Twitter tiene unas APIs que uno puede descargar, digamos, volúmenes de información, no puede comprar datos. Nosotros trabajamos con una empresa que se llama Analytics, que Analytics hace, recopila los datos y no los pasa. Bueno, entonces tenemos muchos datos desde el 2017. Y entonces nosotros una de las cosas que no había como posible línea de investigación, porque es algo que está pasando en el mundo. Pensemos en Cambridge Analytics, pensemos en... Todo lo que... El Brexit, todo lo que ha pasado... Entonces nosotros hemos pensado, empezamos a mirar la derecha o la extrema derecha en las redes sociales y su comportamiento para ver qué pasaba en Chile. Entonces, entre cruzar bases de datos, lo que ocurrió es que nos dimos cuenta que los mismos que apoyaban el rechazo en las redes sociales eran los mismos que se coordinaban para ciertas horas decir exactamente lo mismo, ¿no? Y no estoy hablando de bots, es decir, no estoy hablando de cuentas dirigidas por un script que hace que, no sé, mil tuitazos al mismo tiempo en muchas cuentas distintas. No, no estoy hablando de un programa computacional. Estoy hablando de cuentas individuales que nosotros... No nos interesa esto, ¿no? Pero que por su comportamiento nosotros podemos decir que son personas. Entonces estamos hablando y hablamos entre... Hemos dicho ocho mil y hemos actualizado el dato y tenemos hoy en día once mil cuentas que hemos detectado que son las que a la misma hora dicen lo mismo. O más o menos lo mismo. Y que no son bots. Once mil cuentas. Once mil cuentas. Entonces, claro, yo no sé si estarán organizados, pagados por alguien. Para nada, ¿no? Pero lo que ocurre, sí. Y bueno, quizás es una estructura emergente que se autoorganiza, digamos, en torno a estos hechos políticos para posicionar una idea. Y claro, con once mil tweets tienes un trending topic. Cada uno tira cinco tweets. La cantidad de cincuenta y cinco mil tweets de un mismo tema y tienes un trending topic. Entonces, hay un poder ahí, pero que es efectivo cuando los medios de comunicación, insisto, lo ponen como un hecho político. Pero sí, de hecho, una cosa también que nosotros vimos, nos pusimos a mirar cuentas. No nos interesa mirar a las personas. Nosotros hacemos varios tipos de análisis. Volumétricos, ¿no? Vemos el volumen de información que se genera en torno a un hecho político. Tenemos algunos gráficos, unos pics que se dan con rojas bade, el pic fue gigante. Era que no. Obviamente. Claro. Eso es como volumen. Nosotros también hacemos análisis de sentimientos, ¿sí, además? Sí. Que determinamos automáticamente, estamos hablando de millones de mensajes, determinamos automáticamente, buscamos el mejor modelo para determinar si algo es a favor o en contra de algo, por ejemplo. ¿Sí? Y también hacemos análisis de la red, de la estructura de la red. Y cuando hicimos esto de la estructura de la red, uno se da cuenta de la forma que tiene la red, así con gráficos gigantes. Y veíamos que hay ciertos personajes que, personajes políticos, públicos, que son capaces de influir en la estructura de la red. Es decir, la red tiene una forma A, este personaje tide algo, y la red cambia de forma. En cuanto a los mensajes, ¿no? Es decir, más gente que sigue a la persona o mucha gente que repitea este mensaje. Ahí hay varias técnicas para hacerlo. Y cuando rankeamos y nos dimos cuenta, apareció, esto salió en los medios, nos citaron bastante, porque mostramos el dato que Sergio Melnick tiene esa capacidad, tiene ese liderazgo en ese grupo que nosotros habíamos cruzado de varias bases de datos y que le llamamos extrema derecha, pero es el comportamiento de extrema derecha, de estas cuentas. Melnick, tuite algo. Y, bueno, Gonzalo La Carrera también tiene mucha influencia en la red. No son personajes que si uno lo piensa como un grafo, están al centro y son seguidos por muchos. Ellos lo siguen a tanto. Se siguen entre sí. Hay como un pequeño núcleo, pero un anillo alrededor de gente siguiéndolo. Y, entonces, ¿qué ocurre, no? Siguiendo esta línea argumental. Melnick, tuite algo. Este grupo lo reproduce al infinitum y luego aparece algún medio tradicional y lo pone como un hecho político y ya pasa a la política y ya pasa a la opinión pública, ¿no? Y ahí otras teorías de comunicación política y de análisis de los medios podrán explicarlo mejor, ¿no? Pero es lo que nosotros vemos. Eso es como algo muy claro que hemos visto. Como entre 11.000 cuentas y también algunos como líderes de esta tropa que se activa en algunos momentos. Cristalizadores de masa, le diría Elías Canetti a eso. Y es una estrategia que es, efectivamente, la que se ha denunciado en el manejo, por ejemplo, de Cambridge Analytics. Es decir, diseminar a partir de algunos cristalizadores, digamos, de una masa digital un mensaje específico que es un mensaje la mayor parte de las veces, corrígeme si me equivoco, pero me da la impresión de que la mayor parte de las veces se trata de mensajes poco racionales y centrados en ciertas emociones básicas, tales como provocar el miedo. O sea, aquí se nos viene la ola, viene el comunismo, como son cosas que en ciertos, despiertan conductas en ciertos tipos de personas que son los que siguen a estos cristalizadores de masa que tú mencionas. Sí, efectivamente. Ahora, nosotros como equipo, bueno, y como universidad en realidad, la Católica del Paraíso firmó, como muchas otras otras universidades, firmaron convenios con la convención, porque la convención cuando empezó no tenía nada. Entonces, las universidades como que pusieron muchas horas de trabajo, gente trabajando como en comisión de servicios, para apoyar en diferentes elementos. Y nosotros, la Católica del Paraíso ha hecho varias cosas con la convención. Y una de esas fue que nos requirieron nuestro conocimiento en las redes sociales y nuestra experiencia y publicaciones. Así que podíamos como monitorear los mensajes. Y ahí fue cuando nosotros encontramos el discurso de odio. Que esto fue un tema, es un tema relevante, afortunadamente ha bajado mucho. Y ahí nosotros creamos... ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo empezaron a notar que había un discurso de odio instalado y potente? Desde el inicio, desde el inicio teníamos datos. Ahora, hay que hacer una diferencia, que es súper importante esta diferencia, ¿no? Hay gente que puede tener una posición contraria y eso está en redes sociales y uno lo ve. Hay gente que puede tener una crítica súper dura y también está bien, ¿no? Es parte de la democracia. Pero el discurso de odio es algo mucho más particular, que está legislado en muchos países y es el discurso que busca denostar a las personas por su condición de ser, por decirlo de alguna manera. Hay muchas definiciones, incluso definiciones jurídicas. Entonces, nosotros lo que notamos era ese discurso de odio y lo que hicimos fue hacer con clasificaciones del discurso de odio y, bueno, entrenamos un algoritmo que hoy en día es capaz de detectar el discurso de odio que hay y que surge en ciertos momentos. De hecho, los medios lo llamaron el odiómetro y, bueno, y le pusimos nosotros, bueno, el odiómetro. Y vamos midiendo como un nombre medio ochentero y se nos cayó el carnet a todos. Entonces, lo que veíamos era eso, ¿no? Eso que, claro, efectivamente, estar estos discursos que apuntan a emociones básicas que buscan algo político, pero el discurso de odio es algo mucho más particular y mucho más complejo. En países europeos están legislando sobre esto porque el discurso de odio suele anteceder, o sea, la violencia en línea, la violencia verbal suele anteceder a la violencia física. Entonces, es como se observa, ¿no? Que como que se viene violencia política. Entonces, le pusimos ojo. Y ahí lo que vimos es que, obviamente, a Elisa Loncón, el ataque a ella, bueno, a las mujeres en general, ¿no? También a mujeres como Cubillos, Marino, obviamente, pero mucho más fuerte contra Elisa Loncón, contra la machi, el iconado, muy, muy, muy fuerte. Y discurso racista, clasista, y violencia. ¿En qué se manifiesta? ¿Cuáles son las características del discurso de odio? Adjetivos, ¿cómo notan? ¿Cómo arma ese algoritmo, por ejemplo? Claro, bueno, el algoritmo se entrena a inteligencia artificial, entonces lo que hace es emular lo que haría una persona, un comportamiento inteligente. Entonces, nosotros lo que hicimos con un parte del equipo, estudiantes de la universidad, les enseñamos a las personas, construimos una definición, la definición, esto es discurso de odio, le enseñamos, y las personas aprendieron a diferenciar cuando un tuit tenía odio o no, porque decir, no sé, que me digan por redes sociales, no sé, viejo feo, es una cosa, pero que me digan viejo feo, ladrón, mapuche, ahí hay discriminación. Entonces, efectivamente, ahora, las formas que toma el discurso es variable, ¿no? Puede ser a través, efectivamente, algunas marcas explícitas como adjetivos, sustantivos, ¿no? Insultos, incluso. Entonces, luego hicimos una clasificación manual de miles, de diferentes, miles de tweets, manualmente, por, harta pega, y después sigue ahí, un gran saludo para los cabros del equipo que, de periodismo y de lingüística, nos ayudaron, miles de tweets, y luego cruzamos en los que ellos coincidían y lo volvimos a revisar manualmente, dijimos ya, el acierto que tiene es alto, entonces, le entregamos este como corpus clasificado manualmente y le dijimos a la máquina, aprende a hacer esto. Y después lo que se hace, esto son técnicas de inteligencia artificial, esto es un problema de clasificación. Entonces, la máquina después hace su clasificación y comparamos qué tanto se parece, buscamos el mejor modelo de qué tanto se parece lo que, la clasificación manual a la que entrego automáticamente. Y cuando llegamos a un nivel alto, sobre el 90% de acierto, que es lo que se estila cuando tenemos un autoritmo muy sólido y sobre todo con el lenguaje humano que es súper alto, le metimos los millones de tweets que tenemos. Y ahí se clasificó en conjuntos de tweets que los que son de ataque, los que están a favor, porque también es a favor, y particularmente el discurso de odio, y eso nosotros se lo entregamos a la convención y le dijimos, miren, aquí hay discurso de odio y también se lo entregamos a los medios, publicamos en ciber, interferencias, nos entrevistaron en diferentes, nos citó Paulsen, porque considerábamos que, o sea, considerábamos que es problemático y que podíamos hacer algo y mostrar esto, y esto yo no sé si es cierto, esto es algo que creemos, no le cuentan a nadie, pero esto es algo que creemos nosotros, es que se controló después de que salimos mucho en los medios de comunicación, como que bajó el odio, como que se sintieron las personas que hacían estos ataques, como que regularon un poquito y ¿tú crees que tomaron alguna conciencia de que lo que estaban haciendo era incorrecto o simplemente una cuestión estratégica de bajar un poco las revoluciones porque se había dado a conocer esto? Te lo pregunto porque a lo mejor después de eso volvieron con lo mismo, porque lo que yo he visto últimamente es que se ha vuelto firme, no sé. Hay mucho ataque, pero hay mucho que lo miramos hace un par de días porque son miles de datos y en realidad el discurso de odio que era lo que nosotros estábamos trabajando es el que disminuyó, no las críticas, no los ataques en general, pero el discurso de odio con violencia, el discurso el discurso es neonazico, directamente, entonces, contra la Elisa, entonces era como, perdón, contra la expresidenta Elisa Loscon, entonces eso por lo menos disminuyó, no los ataques y a nosotros no queremos ser yuta del ataque a la convención, eso es parte del debate democrático que pasa en las redes, hay un problema con los medios de comunicación, pero el odio sí, ahí nosotros nos pusimos a ver. si pudieras, para tener un parámetro, si pudieras decirle un porcentaje más o menos, así al ojo por lo menos, ¿cuánto disminuyó el discurso del odio desde que ustedes dieron a conocer el informe? Yo diría que disminuyó así como en un 95%, porque hemos seguido monitoreando, de hecho, no hemos salido más en los medios, no hemos escrito respecto del odio, ¿no? Respecto a nuestro trabajo, sí, hemos seguido participando de este debate público, pero el odio particularmente como que bajó, como que, no sé, ahí yo no sé, no tengo la formación, ni me atrevo a especular si es que puede haber sido, ¿no? Pero nosotros queremos creer que influimos en que se bajara el odio y lo regularan, de hecho, cuando salió lo de Melnick, Melnick dejó por varios días de emitir mensajes, yo creo que se asustó un poquito, pero, bueno, a nosotros no nos interesa perseguir a nadie, estábamos echando los datos y el comportamiento, nomás, y, bueno, y sí, pues ha bajado, ha bajado, eso es lo que puedo decir, que los ataques políticos continúan y no hay ningún problema con ellos, muchos están desvirtuados, pero eso es el problema de la, digamos, de la sociología y las redes sociales, pero el odio particularmente bajó, eso es como... Ya, bueno, a lo de Melnick, puede que haya tenido miedo, voy a poner esta cara nomás, eso nomás, ese va a ser mi nuevo comentario. También los medios expusieron mucho eso, como que más o menos nosotros lo estábamos persiguiendo y no, si fue lo que dijimos, miren, aquí hay un ranking y el que, y este señor es muy influyente en su grupo y, ahora sí, se siente asustado, no, no sé, yo creo tampoco, yo creo que también tienen que reflexionar un poco, pero, sí, habría que ver si esto en civil cuenta, no creo que sean militantes de un partido político escondido, no creo, más bien es la espontaneidad de los sectores reaccionarios de la población, diría yo. Oye, José, Mauricio, les quiero plantear la pregunta, ¿ustedes creen que esta disminución del discurso del odio pueda tener alguna relación con que a lo mejor estamos preparando la artillería para el plebiscito de salida y quizá ahí estamos en un, digámoslo así, en una tregua? ¿Qué creen ustedes desde el punto de vista estratégico? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que el trabajo que que ha venido haciendo la Católica de Valparaíso ha mostrado, me atrevería a decir, casi como por por primera vez a nivel nacional con datos, digamos, con un soporte cuantitativo y cualitativo estas conductas. Y es como al verse expuesta a la conducta yo creo que tendemos a a guardarla un poco, digamos. Me parece que en ese sentido ha sido un gran aporte. O sea, porque estamos acostumbrados a que en el anonimato y las redes siempre se han planteado así, ¿no es cierto? Como del anonimato de los individuos pero además protegidos por la masa, digamos. Así es. Así es. Así es. Podemos hacer cosas y la violencia dentro de las redes es un tema muy antiguo, digamos. desde los primeros chats yo creo que uno podía observar por allá por el 90, digamos, estos ataques en un nivel de virulencia que excedía a lo que uno observa en la vida cotidiana. Entonces, yo creo que por un lado al exponerlo tanto estos personajes digamos que son líderes de tendencia como los medios mismos, los medios más tradicionales también, digamos, o sea, en algún momento dicen, ok, ya, me imagino que pueden revisar sus pautas o sus estrategias comunicacionales porque si hay algo que venden los medios tradicionales en Chile es que tienen cierto nivel de imparcialidad. Se supone que tratan de demostrarse de esa forma más allá de que estén concentrados en un puro sector como que juegan con eso. Entonces, al estar el dato presente yo creo que eso los hace cambiar más allá de que el motor original de esa violencia del odio de la descalificación siga estando porque eso está es más profundo eso está en la estructura social de Chile está en la estructura de construcción de clases y todo entonces ahí hay un tema de cómo construimos sociedad cómo hacemos democracia pero eso excede a a este proceso José sí aquí igual el comentario que voy a hacer va a ser un poco de especulación sí porque si bien el tip mostró que bajó el el discurso de odio no sé en qué fechas ya yo especulo yo abscribo la teoría de que se están guardando para el plebiscito pero también creo que influyó el hecho de que la misma Elisa Loncón haya salido del cargo en el que estaba de 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 la presidencia de la convención básicamente porque el hecho de que este órgano democrático que viene a cambiar el sistema político al mismo tiempo esté liderado por una mujer mapuche porque la centraba mucho en la taquilera que hay entonces que ella haya salido por la renovación natural de que se estableció en el reglamento porque ahí hay otro tema hubo una desinformación una fake news que dijeron que Elisa Loncón la habían destituido y no fue que naturalmente ella salió del cargo porque se renovó la mesa entonces al sacarla de la de esta exposición constante que tiene la presidencia de la convención yo especulo que la hizo hizo como que la sacó del objetivo de los ataques de odio porque le sacó ese componente que tanto le molesta a los a estos sectores reaccionarios que el tema indígena o sea como no se puede entender que hubiese una mujer mapuche ahí pero ahora el presidente es gay entonces pero no se ha visto ataques contra el vice gaspar ese mismo sector tiene animosidad contra los mapuches y contra toda la diversidad sexual si pero el ataque el ataque público a la diversidad sexual es hasta ilegal hoy día entonces yo creo que la gente se cuida de eso en cambio no es ilegal atacar en términos comunicacionales a los pueblos originarios es políticamente incorrecto pero no es ilegal en cambio los otros sí yo creo que hay una barrera por lo menos ahí que puede limitar el tema ahora le quería plantear a Pedro a lo mejor otra hipótesis y es que se habrá cambiado como dice José el foco el foco del ataque el discurso de odio no sé si habrán notado que se fue por ejemplo se habrá ido coincidió ahora último con la asunción del nuevo gobierno y con los traspíes que ha tenido también comunicacional el nuevo gobierno da la impresión de que también ha habido ataques más hacia el nuevo gobierno que hacia la convención en este en este periodo no sé si a ti te parece o los estudios han demostrado que quizás el foco de atención de estos 11.000 agentes digamos digitales de aquel sector empezaron a orientar sus ataques a este otro lado ¿qué han podido detectar ustedes por ahí? mire esos datos los estamos analizando procesando ahora de hecho en estos días pero así como en términos generales diríamos que sí que diría que sí que ahí ya no es ya no es solo pegarle la convención sino que también pegamosle al gobierno entonces eso ha disminuido no los ataques políticos insisto los ataques de odio y sí yo creo que ha cambiado el foco ha cambiado la estrategia y bueno también es que otra cosa que hemos visto que también puede servir para la discusión es que así como decíamos que los convencionales cada uno por su lado está tirando información también nosotros hemos visto por ejemplo este hashtag así como la convención se defiende que nos publicamos un artículo de eso en interferencia que vimos como era como a la basura la convención versus la convención se defiende y nosotros pudimos observar así como literalmente como segundo a segundo durante como tres días como iba peleándose cuál el termitopic da la expresión de que había una batalla comunicacional pero distribuida y no organizada como las personas defendiendo sus ideas y eso también es relevante como yo creo que esta idea de que no hay o sea no es tira este hecho que tiene estrategia comunicacional muy clara por parte de la convención yo creo que las personas que están se sienten como llamadas por este proceso político como que se toman el rol y dicen bueno defendamos las redes sociales dado que le pegan las redes sociales también se defienden las redes sociales y eso también lo hemos visto mucho bueno en Chile esto les tiro un dato una twittera muy influyente en Chile es Carol Cariola Carol Cariola tiraban también y súper súper influyente modifica también por decirlo así modifica la estructura de la red de los mensajes mucha gente la citan para bien y para mal pero súper influyente Carol Cariola sobre eso del hashtag de la convención se defiende quiero dar un así como no sé si ustedes manejan el dato pero el punto de vista desde qué momento se originó ese hashtag porque yo he participado personalmente del tema de la convención se defiende desde el lado de la bancada de youtube que somos este grupo de personas que se juntó en las transmisiones de youtube de la convención en el chat en vivo de la convención y nos organizamos y empezamos a hacer cosas y tenemos un espacio donde conversamos discutimos vamos viendo la actualidad publicando las noticias del pleno y todas esas cosas y nosotros ahí empezamos con el tema de la convención se defiende fue como algo esto para que claro la bancada en ningún momento es una estructura como organizada sino es un espacio es como un foro público donde nos juntamos conversamos y a veces a alguien se le ocurre algo y se hacen cosas pero no es una no hay una estructura definida entonces la convención se defiende se ha se ha mencionado muchas veces tanto en el chat de youtube en el espacio que tenemos nosotros como bancada y lo hemos tirado para las redes sociales así como el hashtag de la convención se defiende que después lo empezaron a tomar los mismos convencionales entonces desde mi punto de vista yo si puedo confirmar que ha sido una especie de defensa de la convención en el punto de vista de las redes porque hemos visto tanto ataque que es como oye no esto es mentira oye no hay que protegerla de alguna forma José una consulta no se le ha ocurrido hasta aquí hacer un un punto de prensa regular para como estrategia para la la prensa tradicional tal como se hace por ejemplo con el tema de la pandemia de hecho los periodistas para el tema de la pandemia esperan un punto de prensa regular cuando se suspendieron en los primeros días del cambio de gobierno la gente se sintió como extrañada digamos meterse en la mente de cómo funciona la prensa tradicional no se le ha ocurrido hacer eso para que haya un discurso mira el cambio de mesa directiva de la convención marcó un antes y un después en eso porque con la misma tónica en la que venía María Elisa todos los días haciendo sus lives en Instagram que lo sigue haciendo con la presidencia marcó que los llevaron a la puerta de la convención un punto que se llama la convención al día lo hacían todos los días a las once y media el tema que ahí estaban en la puerta del ex congreso iban los periodistas preguntaban y algo y a veces salía un poquito en el noticiero y lo hacían todos los días después de un tiempo porque la estrategia de la mesa actual la primera fue asegurar el tema de la consulta indígena y después se iban a tirar con el tema de las comunicaciones ahora ya están haciendo un punto de prensa de ese estilo y son todos los miércoles a las once y media todos los miércoles a las once y media hacen un punto de prensa en una sala del ex congreso vicepresidente y la presidenta sentados hablando a las cámaras el tema que no es no es no es obligación de los medios conectarse hay muchos medios que lo hacen pero por ejemplo un tuitero que es muy es muy influyente también dentro de los grupos como que están a favor de la convención que es Geragor él se ha dedicado a por ejemplo hay un punto de prensa oficial de la convención y ve todos los canales y saca pantallazos y ve cuáles canales están con la convención están transmitiendo el punto de prensa y cuáles no no sé el contigo en la mañana el matinal de chilevisión lo transmitió completo algunos canales transmiten poco otros ni siquiera se conectan entonces es muy la información José a propósito de eso sería bueno tenerla y publicarla y ver qué medios sí están pescando la convención en una oferta comunicacional abierta y qué medios simplemente están silenciándola porque antes uno podía decir es que no existían los puntos de prensa es que no había un acercamiento proactivo a la prensa tradicional pero cuando lo hay y la prensa tradicional no está yendo o no está informando entonces hay una decisión editorial respecto de eso y sería interesante decirlo así que dile ese tuitero que si tiene esos datos nosotros podemos hacer algo también aquí en el prensa los ha compartido por su tita así como no sé creo que recuerdo que fue el primero el primer punto de prensa compartió con mucho entusiasmo así como el punto de prensa de la convención en la tele y estos canales no aparecen creo que por ejemplo CNN Chile no lo transmitió pero Chilevisión sí entonces habría que revisar por ejemplo hoy día hoy día miércoles cuáles fueron los que sí lo transmitieron porque también se transmite en YouTube entonces dale mis datos a ese tuitero ya lo conversamos eso es interesante eso realmente es muy interesante porque habla de líneas editoriales y una línea editorial no es es una decisión es cierto que como bien dice Mauricio quieren dar la impresión de que son imparciales pero la línea editorial es una posición respecto de una visión de la realidad y y esa posición es una decisión es una decisión ideológica de hecho sí y de hecho si mal no recuerdo estos puntos de prensa fueron coordinados con Anatel un poco como un acuerdo que se dio con Anatel entonces que ya no se conecten algunos medios bueno vamos a ver qué hace Farid Serán ahora en el Consejo Nacional de Televisión frente a eso eso Mauricio te habías ido volviste sí nada fue una caída entonces sí no 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 logré conectar bien con lo último que estaba conversando me parece que están viendo como el tema de la estrategia migracional ya más de lo que viene y hacia el plebiscito queríamos plantear eso quería plantear respecto al plebiscito no sé si Pedro tú que has tenido un análisis anterior has visto las redes desde antes o sea empezaron a estudiarlas ahora con la convención profundamente el Big Data cuyo prólogo memorable fue ese informe que hablaba del K-Pop como uno de los causantes del estallido social me imagino que ustedes se basan en ese tipo de estudio intelectual y profundo ¿no? ¿no? bueno no no precisamente no pero ahora estamos estamos siempre recuperando datos obviamente son herramientas automáticas de recuperación de datos y tenemos que empezar a estamos pensando en los modelos ajustar los modelos predictivos ya tenemos un plebiscito en el cuerpo entonces eso te quería preguntar precisamente si en etapas preelectorales a lo mejor se puede ver algún tipo de correlación los comportamientos son similares ¿qué es lo que vieron en ese plebiscito que a lo mejor puede repetirse acá en términos de comportamiento me refiero mira fue en el último plebiscito más que focalizarnos en predecir el resultado teníamos resultados pero era súper difícil saberlo no no teníamos experiencia con plebiscito entonces los modelos eran muy complejos pero ahí nos fijamos en otra cosa nos fijamos cuando nos hicimos la la misma pregunta que yo les planteaba hace un rato es ¿qué pasó? es como ¿por qué incluso las las empresas que analizan pensaban que iba a ser distinto el resultado nos fuimos a mirar la estructura de la red hicimos el famoso network analysis y ahí lo que nos dimos cuenta es que piensen en unos grafos una red y lo que nos dimos cuenta es que la forma de la red que explícitamente apoyaba el el rechazo era una red sería asortativa el nombre técnico pero una red que tiene como un núcleo y todo alrededor de ese núcleo en cambio la red de la prueba nos dimos cuenta que tenía muchos núcleos que independiente de que las redes se parecían en términos de volumen eran similares pero la red de relaciones que se generaba entre las cuentas y entre los mensajes porque lo vemos en canto de cuentas de los mensajes que se generan y como viajan era una red que tenía muchos núcleos parecía ser como varios puntos de pensar una red en torno al frente amplio había una red en torno a la exconsertación también en torno como varios núcleos de pensamiento eso no hace pensar no hace interpretar no es como las ideas de la gente de la prueba salían como de cuatro o cinco núcleos en cambio las de rechazo salían de un solo núcleo entonces claro eso puede explicar la cámara de eco que la cámara de eco es cuando uno se escucha entre uno nomás entre sus amigos de las redes sociales se escucha y uno cree que todo el mundo funciona así y en realidad estáis escuchando los mismos mensajes de tus amigos que es lo que pasa mucho más en Facebook o en Instagram parece que la red del rechazo entonces vuelvo a repetirlo es como hay un solo núcleo todo está alrededor y está una red cerrada en cambio la red de la prueba es una red mucho más abierta y con muchos núcleos adentro entonces parece que parece que la derecha se autoengañó electoralmente porque se escucharon a ellos mismos se les olvidó mirar las redes sociales es nuestra hipótesis bueno escribimos un paper al respecto que estamos en evaluación en una publicación científica con todo ese análisis que hicimos ahora y para la nueva estamos mirando estamos mirando qué vamos a hacer también técnicas nuevas que van saliendo y vamos a mirar pero por ahora estamos todavía recopilando no nos podemos aventurar ni siquiera con tirar un dato más allá de la impresión personal Pedro normalmente las impresiones de alguien que investiga y estudia como tú son impresiones que valen en su peso digamos el tufómetro de alguien que cacha es infinitamente más afinado que alguien de alguien que no cacha y respecto de eso te quería preguntar precisamente si tú puedes desde tu percepción generar alguna correlación entre ese tipo de red que tú estás describiendo y la participación efectiva electoral o en la calle porque lo que uno ve es que por ejemplo las manifestaciones de las personas que apoyaban el apruebo eran manifestaciones más masivas que las manifestaciones en la calle de las personas que apoyaban el rechazo y asimismo parece haberse dado en la participación electoral es decir el acto la conducta física por decirlo así más allá de la conducta digital parece que tiene alguna relación con la estructura de red que tú estás describiendo o no como lo sientes bueno ese 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 es nuestro objeto de estudio de hecho es lo que nosotros buscamos es determinar la distancia que hay entre lo que ocurre en la red social virtual y la red social real porque eso es lo que nos permite porque claro una crítica obvia que siempre nos dicen no es como ya pero están mirando twitter están mirando redes sociales qué tipo de personas usan twitter están sobre representados y nuestra respuesta es oye si no somos giles obvio lo que buscamos es el modelo que permita digamos entre comillas como parametrizar digamos lo que aparece en la red social para poder predecir lo que va a pasar en el mundo real ese es el problema de investigación justamente entonces sí esa es la esa es la esa es la la búsqueda y en los procesos electorales por ejemplo en en las presidenciales anteriores para la primaria le achuntamos perfecto así que en qué posición se está publicado y con qué método lo hicimos pero es súper súper difícil nos demoramos muchísimo en hacerlo y tenemos en el equipo unos colegas de informática que son muy capos en estos modelos y pueden iterar muchas veces los modelos para encontrar mejores resultados pero sí eso eso es lo que buscamos entonces es la idea de cómo poder predecir uno por otro a pesar una red a partir de la otra a pesar de las diferencias enormes que existen y todos los sesgos que hay ya da cuenta también de un fenómeno a mi juicio no sé si les parece Mauricio y José se los planteo y ustedes lo pueden comentar pero si la estructura de red social que tiene la derecha es una estructura de un solo núcleo o sea son muchos seguidores con pocos líderes por decirlo así versus la estructura de la centro izquierda y la izquierda que parecen tener multinodal no sé si estoy usando bien el término y significa entonces que todos quieren o muchos quieren participar y quieren tener una voz lo que explicaría por ejemplo que es mucho más asambleísta la izquierda que la derecha y que el mismo estallido no haya tenido líderes líderes claros unívoco ahora por otro lado la izquierda está dividida siempre no sé si siempre pero pero en el fondo es un fenómeno conocido digamos que que tenemos varias izquierdas que que para la derecha digamos cualquier cosa a la izquierda de la ADC ya son todos comunistas y y y creo que lo comentaba en una conversación anterior tal vez que había estado conversando con unos piratas canadienses y y después de decirles que nuestro partido comunista eh tenía parlamentarios ahora tienen senadores senadoras eh que participó de un gobierno socialdemócrata junto a la ADC que si entonces era como ya ok claro que el comunismo de ustedes llega hasta por aquí digamos y que queda mucho más y es lo que pasa con nuestras elecciones ¿no es cierto? o sea están los comunistas están artes y hay gente que no participa de eso y hay un montón de izquierdas que que está allá por lo tanto eh esta multinodalidad de la que da cuenta el estudio de la católica Valparaíso lo vemos lo vemos cotidianamente lo vemos quienes hemos tratado de trabajar para la unidad de la izquierda por ejemplo lo vemos en los múltiples quiebres que ha tenido el Frente Amplio desde su formación eh entonces como que sí eh en nuestra sociedad sí y de hecho eh ese comentario de que a mí me he tratado de copiarle a los españoles cuando hablan de política y dicen las izquierdas y las derechas yo siento que acá en Chile hay muchas más izquierdas en número que derechas o sea yo hablando de política he dicho ¿cuánto daría porque en este país hubiera una derecha liberal con la que se pudiera conversar tranquilamente? y que no al mínimo miedo electoral corra refugiarse con la extrema derecha entonces sí falta un un o sea este tema de la multinodalidad se ve y yo creo que es precisamente por el hecho de que hay más izquierdas y nosotros mismos que somos de izquierda lo vemos y que hemos participado en la política lo vemos porque no este piensa algo este tiene de otra forma este no cree tanto en un estado fuerte y todo y al final cada una de esas ideas un líder un líder sí pero esperemos que todos después rememos para la prueba una cosa sí pero el 80 perdón que me tenés el debate pero el 80% no es de izquierda en Chile ¿no? el 80% no es de izquierda no es la multinodalidad no es exactamente eso o sea yo creo que da para reflexión política digamos de las izquierdas ¿no? pero pero lo que nosotros interpretamos tenemos muchas voces aquí y da cuenta justamente la asamblea pero también que hay mucha gente pensando y planteando lo mismo en diferentes posiciones similares pero diferentes ¿qué te parece eso Mauricio desde el punto de vista de la construcción democrática este ejercicio de la democracia que tenemos tú partiste diciendo que que este ejercicio en el que estamos involucrados ahora es particular en los últimos 200 años ¿cierto? porque nos había dado con este nivel de participación de involucramiento ciudadano que se dio por la estructura social histórica del país por las herramientas con las que contamos hoy en día hay una cosa sí que que nos pasa y que nuevamente tiene que ver con ser herederos de un cierto modo de construcción de la sociedad muy elitista herederos de de la colonia digamos ¿cierto? y es que se nos olvida que estamos se nos olvida que estamos construyendo democracia que la democracia no es algo que se instaura y se sella sino que es un proceso de construcción ¿no? o sea las monarquías han tenido más de 5.000 años de construcciones y de mutar y de ir probando y necesitándose y las democracias tienen menos de 300 años estas democracias y la nuestra que tiene como 200 años la verdad es que también uno podría decir bueno bien pobre bien poco madura por lo tanto la democracia es un proceso de construcción permanente al que hay que apostar o sea la apuesta utópica es que en democracia podemos construir una sociedad mejor o sea que la democracia resuelve de mejor manera las diferentes necesidades de las personas y los colectivos las comunidades entonces el afecto por la democracia como modo de solución de organización social es algo que no debemos perder y en este ejercicio a ratos se pierden cuando los medios de comunicación tradicionales distorsionan la realidad posicionando estas pequeñeces como hechos políticos que es lo que describía Pedro en un momento ¿cierto? y José vale la pena cuestionar su compromiso democrático ¿ya? y cuestionar el compromiso democrático es cuestionar el compromiso con el bienestar colectivo ¿ya? entonces ¿ya? Pedro decía o sea José decía ojalá tuviera una derecha liberal democrática con quien dialogar eso es lo que se necesita en este país porque la derecha no es ni liberal ni democrática una parte importante de ella y vemos como frente a la coyuntura migraron hacia casa entonces debemos recordar eso ponerle fichas a la democracia el discurso alimentar la noción en la población y en la nación de que estamos construyendo algo en beneficio de todos y que eso requiere distintos elementos obviamente respeto pero también visión de cómo vamos a resolver los problemas hacia adelante por lo tanto frenar la odiosidad frenar el el conflicto es algo súper necesario mira una reflexión súper profunda muy interesante sí valoremos el ejercicio democrático por encima del resultado incluso más allá de si esto resulta o no resulta porque parte de las reglas del juego era que hay un plebiscito de salida podría haber un rechazo que ganara o que se ganara con una prueba o con una breve o muy pequeña distancia pero lo importante es más allá de ese resultado que este ejercicio democrático continúe nunca antes la gente había tenido la posibilidad de tener voz y voto en la construcción de su sistema político y más allá del resultado que venga en septiembre ese ejercicio democrático vale la pena seguirlo manteniendo hay que tener fe en la gente y fe en nuestra democracia chiquillos Mauricio José muchas gracias gracias Pedro por este tiempo que te has dado muy interesante y no será la última vez que conversemos que la fuerza los acompañe gracias abrazo a todos chau chau gracias 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 gracias